Hace 45 millones de años, Panamá no existía. Tanto América del Norte como América del Sur eran continentes separados. La historia detrás de la conexión de estos dos continentes, a través de la formación del Istmo, es contada por los fósiles de animales y rocas que hoy yacen conservados en el Museo de la Biodiversidad. La hipótesis que se ha manejado, que ha manejado el Dr. Fulton, es de 3.5 millones de años, pero se han encontrado algunos fósiles en el canal que dejamos pensar como, bueno, si se cerró hace 3.5 millones, ¿cómo es que se pueden encontrar algunos registros fósiles de faunas suramericanas en Panamá? Entonces, hasta el momento nosotros tenemos algunos registros del canal de Panamá que son de esas faunas suramericanas y que se encontraron en este lado de Panamá. Tenemos registros de tortugas, tenemos registros de serpientes, hay registros de peces de agua dulce, se hicieron unos análisis genéticos y el Dr. Rubik pudo encontrar que ya hay un intercambio genético en abejas, por ejemplo, las abejas de la miel, ya hay un intercambio entre las del sur y la del norte. Y mucho más reciente fue el hallazgo de un diente de un murciélago y de un mono también. Restos que hacen suponer que el Istmo pudo haberse terminado de formar mucho antes de los 3.5 millones de años, hipótesis que ha sido reforzada con los fósiles encontrados en las excavaciones para la expansión del canal de Panamá. Para nosotros ha sido de mucho orgullo que la autoridad del canal ha podido aportar a la ciencia de esta forma. Básicamente, el manejo de los fósiles se definió en el proyecto de ampliación como una medida de mitigación, porque al excavar, todos esos fósiles que salieron se hubieran perdido. Sin embargo, se realizó un contrato con él en Misonia para que ellos vinieran a ver el material que se estaba estabando y a la vez que les daba una oportunidad de llegar a esta información científica que se podía perder, también les dimos fondos para que pudieran hacer ese trabajo. Así que el contrato de rescate paleontológico, como se llamó el proyecto, fue muy beneficioso para ambas entidades. Para nosotros, porque es una medida de mitigación que se implementó y se protegieron estos recursos paleontológicos. Y para la Misonia, porque tuvieron la oportunidad de poder realizar estas investigaciones que, de hecho, han ampliado mucho de los conocimientos científicos. Hallazgos que revelan que, previo a los 3 millones de años, se produjo lo que los científicos han denominado el gran intercambio biótico, donde especies usaron este puente terrestre para migrar entre continentes. Con cada descubrimiento, surgen nuevas interrogantes que los investigadores están por esclarecer. Estás de Edwin González, para Panamá América Media, Erika Edith Quiñones.